Agradecemos su visita en el día de hoy a Clínica Clofan Servicios en Oftalmología. Estas son importantes recomendaciones de seguridad. Si escucha la señal de alarma, identifique las salidas de emergencia y dirija hacia ellas. Reconozca a las personas de apoyo y a los organizadores del evento en una emergencia. Ellos le orientarán. En caso de que le indiquen evacuar, hágalo de inmediato en forma ordenada. Siga la señalización de las rutas de evacuación. No use los ascensores en caso de una emergencia. Evite también devolverse. En caso de humo, desplace ese agachado. No lo haga de pie, por su seguridad. Siga las señales de evacuación y diríjase al punto de encuentro al frente del Museo de Arte Moderno, contiguo a nuestra sede. Permanezca allí y espera instrucciones. Recuerde conservar siempre la calma. Agradecemos su atención. Clínica Clofan. Servicios en oftalmología.